¡Vamos! ¡Jórate! ¡Ah! ¡Qué dolor! Joder, en el gimnasio, como se nota, ¿no? Mira la que guapa está Con su nuevo transfigure ¡Hombre! El de los domingos Pero te hace el culo gordo, que lo sepas ¡Pues no, chaval! No te jode Coño, ¿qué hago yo? Si es que no te da ¿Pala? Si ¿Pala? Que si, coño Te has enterado que es pala, ¿no? Si, pala ¡Joder! A ver, avisa a quien va a zapear Tú Oye, pues claro, quien va a zapear si no ¡Estoy bien! ¡Joder! ¡Esto no es serio! Una polla que nunca confía Venga, tío Tira todo ya, venga Se ha metido pompa Si Yo se va al otro Le quedan 3, 2, 1 Ya, se la va Tira todo Met tu stun Ahí, venga Venga ¡Murió! ¡Hala! Y me casco ¡Hala! Arrega tu vida A ver, buena Gracias ¡Que no, que no! ¡Joder! ¡Que no, que no! ¡Que han muerto, chatos! ¡Que no! ¡No te hagas líos! ¡Que no me matas! ¡Que me pegan a trofear, chaval! ¡Que tengo pompa! ¡Mire! ¡Ahí! Vale, venga Y me curo En tu puta face ¡Esto mío! Después voy yo No, tranquilo, ya no va nadie ¡Hala! ¡Abargado! ¡Joder! Si me cago en los Hunters ¡Que asco! ¡Que asco! O sea, no puedo No puedo Es superior a mi No puedo A todos Imagínate que fueran junto con un Warbius Pero ya Bueno, no Es que Druidad Con... Con... Con Warriors Geal Te cuesta asimilarlo Pero dentro de poco lo habrá Eh... Druidad, supongo, ¿no? Si, si Sin piedad ¡Vamos al lado! Que a mi me van a plantar una y lo veo Espérate... Muy listos, no sé Si Si, yo que desaparece en ese cielo, la verdad Vale Tiro todo Meto Stun ahí Venga Stun, venga Le metí Stun Todo Me ha matado ¿Que dices? ¡Que me ha matado! ¡Y tiene disuasión! ¡El puto druida! ¡Claro! ¡Mira! ¡Le di un botón! ¡Y ahora que me tienes que matar, no me matas! ¡Que me ha destrozado! Puta mierda el hunter, oye macho No sé en que día se le ocurrieron meterle 4 pets Aún no lo entiendo Sabes que está sobresaliendo un poco de tu coche por el otro lado, ¿no? ¿De tu moto? Si Pé dentro de la puerta A ver, vamos ¡Hala! ¡No te vas sin vida! Que apenas tiene vida, ¿no? A ver si el juego se hace desde aquí ¡ZAPEAO! ¡ZAPEAO, PEAO! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se nos va! ¡Así que tírate! ¡No está! Te tiro a freedom Me tiro a freedom Y a la... ¡A por él! ¡Aparcado! ¡Meto... ¡Bomba, bomba! ¡Dentro! ¡Muere dentro! ¡Ala! ¡Está muerto, está muerto, está muerto! ¿Es ruida? ¡Yo qué sé! ¡Warrior! ¡Sí, sí, sí! ¡Warrior! ¡A él! ¡Vamos! ¡A ver! ¡ZAPEA, ZAPEA, 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 ZAPEA! ¡Voy a zapear al otro! ¡Vale! ¡ZAPEO, ya está! ¡Warrior! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se la acabe, stun! ¡Esto! ¡Parar, parar, 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 parar! ¡Estoy en fea! ¡No puedo quitarmelo! Me tiro pompa Te sigo, venga Voy a por él Te juro ¡Joder! Una polla, es feo aquí Joder, es trofea Full lock, venga No, no, está aquí el warrior Te juro ¡Es full lock ahí! ¡Venga! ¡Te desarmo! Oye, muere eso, ¿eh? No lo quiere ¡Vamos! Murió, murió ¡Espérate! ¡No cante victoria! ¡Esómate! ¡Esómate! ¡Ahí! ¡Stull! Me apoya, espérate ¡Pírate, pírate, 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 pírate! ¡Tú, que estamos jodidos! Que se me acabe la pegata y entro ¡Entro! ¡Y a mí! ¡La puta! ¡Vete! ¡Coño! ¡No, fair! ¡Fair, fair, fair! ¡Le meto con el stun! ¡Le meto stun! ¡Me ha salvado! ¡Todo! ¡Go! ¡Vamos! ¡Jórate! ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Joder, en el gimnasio! ¡Cómo se nota, ¿no? ¡Puf! Esto me da miedo Mucho miedo Tengo que caer en los pantalones Si son listos ¡Asumamos que sí! Y espero que no Pero si no son ¡Pompa artificio al warrior! ¡Pompa para el pala! Y nosotros Hay que matar al pala Pues vete a por él ¡Tírate a por el pala! ¡Sí, sí! ¡Mira, mira! ¡No paro! A ver Ahí está ¡Vale! ¡Zapeado! ¡Zapeado! ¡Sturneado! ¡Joder! ¡Hemos stunado dos a la vez! ¡Tiro todo! ¡Venga, va! ¡Antificio se ha echado él! ¡Al warrior! Por si Si le estoy lanzando hechizos ¿Por qué, coño? ¿Te voy a dar antificio a ti? ¡Sí! ¡Tiro, pompa! ¡Tú, tú, tú! ¡Tu vida! ¡Uf! ¡Vamos, pala! ¡Esta ya ha jodido! ¡Tenemos un minuto! ¡Tú, tú, tú! ¡Mi vida! ¡Eh! Me matan Es que mira lo que ha metido el warrior No me jodas No me jodas, tío ¿Por qué os metís tanto con el warrior? ¡No lo entiendo! ¡Y qué coste que no soy warrior ni hunter! ¡Por esto! ¿Por qué ha metido el doble? Es que encima me vacilen en los comentarios Es que me tocan los huevos ¿Por qué os metís con el warrior? ¡No sé! ¿Tú me dirás? ¡Ah, jajajaja! ¡Tú, tú! ¡Me quedo aquí en la esquinita! ¡Ya que acojo en una esquina! ¡De aquí no me muevo! ¡Hombre! Mira, dejo dejo de andar automático ¡De aquí no me muevo! ¡No, no! ¡Que aquí me quedo! ¡Hasta con ellos! ¡Venga! ¡Jotío! ¡Venga! ¡Vale, tú! ¿Al cual más vida tengo o al que menos? ¡Yo qué sé! ¡Adprobar y ainhas! ¡Venga, adprobar y! Es que voy ya, ni zapeo ni mierdas Zapea al otro, zapea al otro Toma, cabrón Ala, tuneado Te tiro antifisio Te tiro antifisio Eh, que mal ¿Habéis visto el buque que me han hecho? ¡Hala! ¡Hala! ¿Pero qué es esto? ¡Que no lo has bajado! ¡No lo has tocado! Voy a ver foros de homilizar Corre, a llorar Parece temporada de Warriors Tenía mi Warrior abandonado Pero como está moverte el equipo Al Chami No, al Warrior ¿A quién le da? ¡Al Chami! ¡Al Chami! Por lo menos le matamos a él ¡Venga! ¿A dónde vas sin vida? ¡Pero qué cosa! ¡Por Dios! ¿Estuneas tú o qué? ¡Venga! ¡Estune yo! ¡Que buena! ¡Ala! ¡Le desarmo! ¡Pues toma cabrón! ¡Te jodes! Ahora quiero hacer un llamamiento ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado un Warrior! ¡No están Overs! ¡No! La cosa es que se ha tirado de todo Y nos hemos tirado Nos hemos tenido que tirar Todo lo defensivo para aguantarlo He tirado capa de las sombras Pues se hacía de neomágico Que yo me lo veo capaz ya ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esa del telas... ¡Algún rayo warrico! ¡Rayo warrico! Bueno No quiero hablar del mago tampoco No, no están Overs Tío, pobrecito Nunca lo habían estado No Es verdad Piensa Que Blizzard no consiguió Que maten con un botón A no ser que te hagas una macro Tú sabes como he jugado Un mago Frost No te mueras Que te necesito vivo Y hay que matar al mago ¿A cuál vamos? ¡Al mago! El de verdad El otro solo nos tirará fea Hasta el día de la cruz de final ¡Tapeado! ¡Tapeado! ¿Y ahora qué? No sé ¿Qué dirás? ¡Ovega! ¡Alok! ¿Dónde están los magos? ¡Te pillé! ¡Te pillé! ¡Te pillé! ¡Te pillé! ¡Eh! Me he tirado de pompa ya, ¿sabes? No sé ni cómo Pero me he tirado ya de pompa ¡Halto reflejo! ¡No, no, no! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Te juro! ¡Pero me matan a mí! ¡Tú, tú, tú! Que no, que no le bajamos Que no le bajamos Que no Que no Que no Hala, que sí, sí, sí Que sabes jugar Que sí Hala, que sí Que sabes jugar mucho Venga Warrior con mago Ya verás Espera Como sea el mago Uy Uy No sé qué es peor Vale, es ruso ¡Ay, qué ruso! ¡Una polla! ¡Ay, qué ruso! ¡Hostia puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muriato! ¡Pompa! 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 ¡Te cura a ti! ¡Venga! ¡Uf! ¡Vale! ¡Es ruso! ¡Vamos, que muere! ¡Toma, ruso! ¡Aaah! ¡A la bosca! Hola, espero que te haya gustado el vídeo Aquí te dejo la lista de reproducción Y un vídeo aleatorio Dale a like Añádele a favoritos Y suscríbete ¡Hasta luego!